Hola amigos que tal sean bienvenidos a mi canal a este nuevo gran video en esta ocasión te traigo a la gente del caos de Fortnite bueno solamente te puedo decir que puedes quedarte a ver el video porque ya inicia en estos instantes voy a comenzar poniéndole plastilina gris pero a esta le puse un poco de negro porque vi que su traje de la gente era como un color gris más oscuro entonces lo fui mezclando con negro hasta llegar a un color gris más oscuro ¡Suscríbete al canal! ahora voy a empezar a hacer sus agujetas con un poquito de plastilina las voy a ir poniendo en forma como de X para que se cree la ilusión de que son las agujetas ¡Suscríbete al canal! ahora voy a poner dos capas de plastilina para formar el saco se lo voy a poner primero de un lado luego del otro para irle dando la forma de saco ¡Suscríbete al canal! bueno ahora voy a hacer sus guantes, bueno sus manos que nomás es una palma con tres dedos le voy a cortar el exceso de alambre para empezar a hacerlas ahora tomo plastilina negra y para hacer su máscara empiezo a hacerle las cositas que lleva y todo lo demás ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora espero que les haya gustado la figura así es como queda y ya saben que pueden suscribirse, darle like, compartir y bueno, hasta pronto amigos, bye